GOLAZO DE MACHÍS PARA TUMBAR AL BARSA ASISTENCIA DE CRACKS DE JEFFERSON SAVARINO Richard Páez denuncia elecciones de la Federación Venezolana de Fútbol y muchos se preguntan, ¿se desploma Deportivo Táchira? De esto va esta edición de Fútbol en Línea. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre Armando Naranjo, arroba naranjasos mi cuenta en Twitter, arroba Fútbol en Línea la cuenta de este programa y la cuenta en Instagram que es arroba Fútbol en Línea TV. Bienvenidos a todos aquellos que se conectan por primera vez con este contenido. Bienvenidos por supuesto nuevamente a todos aquellos que siempre están pendientes de lo que publicamos por acá. Hoy tenemos un programa bastante cargado y vamos a tener que darle rapidito porque si estamos de celebración, estamos de celebración porque Machís ha marcado un golazo en el partido del Barça donde el Granada ha dejado en evidencia al equipo del señor Koeman. Y ahí lo vemos mientras lo conversamos. Yángel Herrera que tuvo un muy buen partido a nivel defensivo y tapando espacios y creando, pero se pone en la guinda con el golazo que van a ver en pocos segundos de Darwin Machís. Un golazo en un contragolpe que terminó de tumbar las aspiraciones del Barça de ganar un partido que supuestamente siendo local era favorable a los de Koeman. Pero como el Barcelona es un desastre defensivo o un desastre atacando que no se sabe defender, bueno, el Granada aprovechó esto y con contragolpes mató el partido. Vino el empate en los pies de Darwin Machís en un contragolpe, repito, ante un impávido Ter Stegen que salió a tapar pero que no pudo con la definición de Darwin Machís que llegó pisando el área todo tren y con prácticamente dos toques a la pelota, un control orientado y después el remate a gol pudo batir al Barcelona para empatar el partido, un partido que el Granada estaba perdiendo, uno por cero, empatan y con esto se fue todo por la borda para el Barcelona. 2 a 1 termina el partido y tenemos que comentar los numeritos de Darwin Machís mientras vemos cómo expulsan a Koeman un poco desesperado porque se desespera el técnico del Barça. Pues bien, Darwin Machís 76 minutos jugó, un disparo a puerta y fue suficiente la efectividad porque es que el Barcelona dominó el partido pero de nada sirve tener la pelota cuando no ganas los juegos. 82% de posesión contra 18% de posesión fue la naturaleza de este partido pero el Granada supo hacer las cosas en los momentos adecuados. Un disparo entonces de Darwin Machís y uno a puerta. 30 toques de pelota, 14 de 15 pases o 14 pases acertados de 15 intentos. ¿Qué otros datos tenemos por aquí de Machís? Se me movió esto, pero ¿por qué se me mueve esto en este momento cuando estoy grabando el programa? No importa, ya se los voy a comentar aquí nuevamente. Tenemos aquí los pases 14 de 15 intentos. Enfrentamientos entre rivales, confrontaciones 4, pases largos 1 de 1, duelos terrestres ganados, duelos en el suelo ganados 4 de 4, un solo duelo aero que no ganó, perdió 8 pelotas, estuvo una vez fuera de juego, pero lo que es importante, bueno dos entradas y tal, pero lo que es importante para Darwin Machís que jugó en toda la cancha es que marcó el gol para torcer el destino de un partido que prometía otras cosas para el Barcelona. Pues bien, celebramos esta victoria histórica del Granada que jamás le había ganado al Barcelona como visitante y pasamos a este partido que ustedes están viendo, el partidazo de Jefferson Zavarino en Copa Libertadores. ¿Qué clase de partido se marcó el venezolano? El vino tinto que jugó 83 minutos, hizo una asistencia de lujo impresionante para Hulk, que Hulk después en la celebración, ahí lo van a ver, como le ilustra los zapatos de manera simbólica a Zavarino para celebrar la pedazo de asistencia que le generó Zavarino para el segundo gol. Ya lo van a ver en breve, una jugada de lujo que de verdad habla de lo bien, del nivel que está Zavarino. Mira, ahí está, ahí está, me quito para que la vean. El taco, ¡ah! ¿Qué taco? Por favor, el taco que se pintó Zavarino para hacer, para la segunda asistencia del partido. Lo volvemos a ver. Bueno, estoy atravesado, me tengo que atravesar, no podemos hacer más nada. Pero ahí lo tiene Jefferson Zavarino, entonces con un partidazo, uno de los mejores del encuentro, quizás mejor inclusive que el goleador, pero bueno, los goles cuentan y por eso Hulk fue el mejor del partido, que anotó los dos goles, pero Zavarino estuvo ahí. Muy buena la actuación de Zavarino, con 46 toques, 31 de 33 pases, acertado un 94%. Fíjense la calidad de actuación de Zavarino, con cuatro pases claves, tres pases largos. ¿Qué otras cosas tenemos por acá? Duelos ganados uno de dos, duelo aéreo uno que no lo ganó, pero el asunto es que no solo el Atlético Mineiro ganó, sino que ganó en una actuación espléndida del venezolano. Y seguimos en Ambiente Libertadores, y tiene que ver con el Deportivo Táchira. Preocupa sobremanera en la fanática a Uri Negra lo que ha pasado con el Deportivo Táchira. Y es que el Deportivo Táchira, y ya vamos a ver el resumen del partido, el Deportivo Táchira ha recibido nueve goles en dos partidos, cinco que le endosó el Zulia, y cuatro que le endosaron en Copa Libertadores, específicamente el Olimpia. Un 4 a 0, que duele mucho, y duele mucho a la fanaticada, porque otra vez salen en el primer tiempo, después de los primeros 45 minutos, salen goleados con 3 a 0. Esta vez, 4 a 0 fue el primer tiempo contra Zulia. Pero yo les quiero decir algo, sí, hay un desplome evidente en resultados, en los dos últimos resultados, pero yo sí creo que el Deportivo Táchira puede ofrecer muchísimo más, y que esto es una circunstancia que invita a revisar lo que está pasando. No viene la noche, está todo muy temprano. Yo prefiero guiarme por lo mostrado en el primer partido del Deportivo Táchira, ese 3 a 2 en Copa Libertadores, donde lució bastante bien. Ahora, ¿qué pasa con el Deportivo Táchira? Bueno, yo creo que es un tema de acople defensivo. Cada vez que el Internacional atacaba, era el terror, era el terror. Pero, ¿qué puedo yo destacar del Deportivo Táchira? El aplomo. Ese equipo nunca perdió la cara, ese equipo siempre dio batalla, nunca se encerró atrás para no recibir más goles, siempre apostó, nunca bajó los hombros, y siempre estuvo ahí buscando con la suya, buscando con la suya, tratando de que se le diera alguna, que finalmente, obviamente, no se le dio. Fíjense que es importante destacar el tema de la posesión, a pesar de ser visitante y de la goleada, 57% de posesión para el local y 43% para el Táchira. Esto habla de la intención de Táchira de tener la pelota, de apostar, de buscar el partido, de insistir, a pesar de no tener las posibilidades para hacerlo. Eso sí, hay que buscar qué es lo que pasa cuando te contra golpean y te matan de la manera como el Olimpia mató al Táchira. Creo que por ahí es por donde debe venir la revisión del conjunto táchirense, el equipo aurinegro, que no merece recibir goleadas así. Así que, bueno, paciencia y esperemos que eso se tuerza de mejor manera en los siguientes partidos. Y bueno, para ir cerrando, vamos a hablar de las elecciones a la Federación Venezolana de Fútbol, porque sí, ha aparecido algo muy importante, que es un comunicado de la gente del grupo de Movimiento Vino Tinto, del grupo de Richard Páez y compañía, donde emitieron este comunicado el día jueves, este comunicado que aquí les pongo. El Movimiento Venezuela Vino Tinto constituido por un grupo de hombres, mujeres, dolientes interesados en el fútbol venezolano, hacemos el conocimiento público nuestra decisión unánime de no participar en la farsa electoral que se ha configurado para elegir las autoridades futbolísticas de las asociaciones de fútbol y de la Federación Venezolana de Fútbol, de las asociaciones, habla. De nuevo, dice, no existen instituciones deportivas en Venezuela para evitar que se repitan las irregularidades legales y normativas en dichos comicios. Después señala la Comisión Regularizadora. La Comisión Regularizadora de FIFA, presidida por Laureano González y los cuatro miembros restantes, fue un cómplice silente y en anomia para intervenir y hacer cumplir el reglamento electoral vigente bajo los principios éticos de FIFA. El movimiento venezolano vino tinto, se coloca del lado correcto de nuestra historia futbolística y tal, y por ahí termina el documento que les invito a verlo en mi cuenta en Twitter, arroba naranjazo. Importante la denuncia que hace la gente de Richard Páez, César Semidei y compañía, Roberto Cavallo, porque esto es un ruido que viene sonando desde hace rato para las elecciones. Hasta aquí esta edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. La invitación es que te suscribas si aún no lo has hecho. Bienvenidos si ya lo hiciste y por supuesto mis redes, arroba naranjazos, mi cuenta personal en Twitter, arroba fútbol en línea, la cuenta de este programa en Twitter y mi cuenta en Instagram que es arroba fútbol en línea TV por donde puedes pedir acceso a nuestro grupo de WhatsApp. Nos vemos en una próxima edición de Fútbol en Línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!